¿Quieres ser parte de la vida de CJ? Cuando volvamos a casa, tú no vendrás con nosotros, pero puedes visitarlo si quieres. Así que finalmente Lino pidió el divorcio. ¿Y necesitas dinero para enfrentarlo? Pero debes prometerme algo antes de cerrar el trato. Tienes que hacer la vida de Lino muy miserable. Mañana finalmente podremos irnos de aquí a nuestro nuevo hogar. ¿Qué dijiste? ¿Lo alejarás de nosotros? ¿Acaso podrías cuidarlo tú sola? Tú dices que solo lo visite para alimentarlo. Eso sería duro para mí. Está bien, ven con nosotros a casa. Ya no necesito tu ayuda. Volveremos a la casa de Lino. En caso de que cambies de idea, solo llámame. No te llamaré nunca y jamás vuelvas a llamarme. Lino, ¿sabías que Jackie te siguió al aeropuerto? Es lo que ella quería, alejarte de mí, porque te ama. Asegúrate de no decepcionarnos. Por supuesto, Aliyah. No te preocupes, todo saldrá muy bien. ¿No hay una oportunidad para nosotros? Si no me amas, entonces dime por qué. Es por Jackie, ¿no? ¿Amas a Jackie? ¡Dilo! ¡Dímelo! Amo a Jackie. Realmente no puedo confiar en los Corpus. Esperé mucho para ver a los Montefalco y en especial a Mauro sufrir. Ya me cansé de esperar. ¿Cómo pudiste, Lino? No eres nada diferente de Ase Corpus. Eres igual a él. ¡Déjate! No te atrevas a compararme con él. Yo nunca te engañé. Nunca me acosté con nadie más. Todo esto es culpa tuya. De otra forma no me sentiría así. Nunca quise esto con otra. Pero tú eres la idiota. que lo arruinó todo. Me casé contigo. Te di todo. Te di oportunidades. Y te juré mi amor por el resto de mis días. Pero tú te dejaste llevar por tus celos y paranoia. De poder elegir. Si pudiera dictar mis propios sentimientos, sabes que se los daría a ti. Y así, Jay. Pero lo destruiste todo. Así que no me culpes. No lo hagas. Jade, te equivocaste. Tú destruiste nuestro matrimonio. Es por eso que ya no puedo sentir ni una pizca de amor por ti. Todo esto es tu culpa. Si es así como realmente te sientes. ¿Y tú de verdad amas a Jackie? ¿Y tú de verdad amas a Jackie, entonces? Tú y yo no somos diferentes, Lino. Nosotros somos iguales. No, no lo somos, Jade. A diferencia de ti, nunca te engañé. Y nunca te fui infiel. Yo no me atreví a hacer lo que tú hiciste. ¿Lo entiendes? Tú eres la que me engañó. Tú te acostaste con Lace. No es que ya lo olvidaste. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes hacerme esto? Ya he intentado lo que podría hacer para poder arreglar las cosas contigo, Lino. ¿Qué más quieres? Dime qué debería hacer. ¿Qué más quieres? ¿Qué más? ¿Has pensado en el bebé? ¿Pensaste en nuestra familia, Lino? Dime, ¿pensaste en nosotros? ¿En nosotros? ¿En nuestra familia, Lino? Es la última vez que usas así, Jade, para hacerme sentir culpable. Tú destruiste mi amor por ti. Recuerda eso. Siempre amaré a nuestro hijo, sin importar qué. Y eso no va a cambiar. Incluso si amo a alguien más. Esta es una advertencia, Jade. Te lo estoy advirtiendo. Ahora que ya sabes esto, no causes más problemas. Porque si pones así Jade en peligro una vez más, no lo pensaré dos veces antes de decirle a las autoridades que lo aparten de ti. Y nunca podrás verlo otra vez. ¿Escuchaste? Recuérdalo. ¡Suscríbete! ¿Dónde está Jackie? Ella debería estar acá. Llámala de nuevo. Sí, esa no es una mala idea. Hola, Chari. Sí. Lo siento mucho, pero ahora estoy muy ocupada. ¿Qué pasa contigo, Aliyah? ¿Ahora eres una asesina? Exhibición Metropolitana de Muebles ¡Suscríbete al canal! Señor, mis amigos aún están aquí. Ella no se pudo oír. Tan solo déjeme llamarla. Ese no es. Sí, ese es su bolso. Jackie, ¿dónde estás? ¡Jackie! 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 ¡Llamaré a Chari! Resiste. ¡Jackie! ¡Jackie! Jade. Ya puedes irte a casa. Mamá está aquí y vigilará a CJ esta noche. Le diré buenas noches. Hola. ¿Ken? Hola, Lino. ¡Jackie tuvo un accidente! ¿Jackie tuvo un accidente? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Ella está bien? ¿Me escuchas, Ken? ¿En cuál hospital? Oh, este bebé es tan fuerte. Sí. ¡La odio! ¡Maldición! Siempre es a Jackie. ¿Jade? ¿Jade? ¿Estás bien? También estoy harta de esta anciana y piensa que es muy buena. Sí, suegra. Saldré en un momento. ¿Por qué aún está inconsciente? ¡Ella no se mueve! Ella estará bien. ¡Kenie! ¡Kenie! ¡Barry! ¿Qué está pasando? Los doctores aún no dicen nada. Le harán una tomografía. ¿Qué hay sobre el señor Mauro? ¿Sabe algo? Él aún no sabe. ¿Qué ocurrió con Jackie? Dime, ¿cómo está ella? Ken no me lo dijo. Mamá, averiguaré qué ocurrió. ¿Puedo ir a verlo un momento? Está bien, está bien. Debes ir. Gracias. Ve, hijo. Disculpenme. Hola, Shari. Hola, señor Mauro. Jackie tuvo un accidente. Algo ocurrió en el lugar de su exhibición. Y no sabemos los detalles aún, pero algo cayó sobre ella. No lo sé. Y hacen una tomografía ahora. Estamos en Santa Caterina. De acuerdo. Gracias. Deberías ir a casa. Ten, toma un taxi. Pensé que nos iríamos juntos. No recuerdo haber dicho eso. Tengo que ir a otro lugar. ¿A dónde vas? ¿Con tu amante? Lino, espera. Espera. Alguien parece estar de buen amor. Solo tuve un buen día. Eso es todo. ¿No deberías preocuparte? La exhibición es mañana. Tenemos que estar allí y vigilar a Jackie. Si esa exhibición tiene éxito, nos pondrán problemas con la junta. Ace, relájate. No tienes a qué preocuparte. Mauro, ven, acompáñanos a cenar. Mauro, no. ¿Cómo se te ocurrió herir a mi hija? ¿Qué hice yo? Jackie está en el hospital porque tuvo un accidente. Y seguro tú tienes algo que ver en eso. ¿Por qué lastimaría a Jackie? Eres un monstruo, Paen. ¿Puedes decirme qué insinúas? ¿Para caso hiciste algo? Ace, lo he dicho antes y lo diré de nuevo. No confío en Jackie. No confío en sus capacidades y... Sus diseños son anticuados. Mauro, yo sé que tenemos nuestras diferencias, pero nunca lastimaríamos así a Jackie. Todavía la consideramos parte de nuestra familia. Será mejor que sea verdad. Porque si descubro que están detrás de esto, los haré pagar. Yo haré que tu familia entera pague. ¿Papá? ¿Supiste lo de Jackie? No. ¿Qué... ¿Qué hay con ella? ¿Qué le pasó? Está en el hospital. Tuvo un accidente en la exhibición. ¿Un accidente? ¿Cómo está? No lo sé. Lo supe por Mauro. Él me atacó porque asumió que fui yo. Ok. Me entiendo, papá. Adiós. Discúlpeme. Sí. Bajando. ¿Dónde está la habitación de Jackie Corpus? Ah, habitación 223. Cuidado, cuidado. Al final del corredor. Bien. Barri. Lino. Hola, Ken. Chari. ¿Está dormida? ¿Está dormida? Disculpe, enfermera. Sí. ¿Sabe qué número es la habitación de Jackie Corpus? Ah, es la 223. Acaban de pasar sus amigos por aquí. 223. Bien, gracias. Te lo mereces. Señor, no te alejes de Jackie. Por favor, protégela. No importa lo que esté pasando. Por favor, aléjala del peligro. Fuera de aquí, fuera de este lugar, tú y tu familia mataron a mi hijo. Él es un asesino. ¿Cómo te atreves? Tú mataste a mi padre. ¡Me las pagarás! Papá, yo me voy con Lino porque él es el único que todavía me sigue amando. Él sí me cuida y logra hacerme totalmente feliz. Lino me ayudará a alcanzar todos y cada uno de mis sueños, papá. Y yo te juro que en algún momento recordarás este día y me dirás que tomé la decisión correcta. Disculpe, señorita. ¿Qué hora podemos esperar que el doctor venga para hablar con él? Disculpe, no tenemos esa información. Yo le avisaré. Bien, está bien. Sí, tiene que esperar. Por supuesto, le aviso. Señor Mauro. Sí. Y la habitación de Jackie es por allá. De acuerdo, ya estuve con ella. Vengo de allá. ¿Ya se va? Se ve algo apresurado, señor. Regresaré después. Lino ya está aquí. Yo solo quiero darles privacidad. Ah, está bien. Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Antidepresivos, pastillas para dormir y un arma. ¿Por qué tienes estas cosas aquí? ¿Quién eres en realidad y qué estás planeando? Señor Mauro, ya nos vamos. La visitaremos otra vez mañana. Bien. Adiós. Adiós. Ken Chari. Aprecio esto. Gracias. Perdóname, querida. No deberías pagar por mis errores. Lamento haber perdido todo este tiempo. Deseo ser capaz de mostrarte mi amor muy pronto. Te amo, querida. Oh, está sonriendo. Bien, es mi turno. No puedo controlarme. Mira su sonrisa, es tan hermoso. Parece un cierto estrenudo. Mira cómo sonríe. ¿Atrañaste a mami? Sí. También te extrañé, sí. Hola. Aquí estoy. Dios, qué mujer tan grosera. Disculpa, ¿qué dijiste? Nada. Te escucho fuerte y claro. Jade, Maggie, es suficiente. Míralo, te está sonriendo. ¿Lo ves? Mira. Buenos días. El doctor firmó la salida de la paciente. Por favor, pueden pasar por la taquilla a cancelar. Regresaré luego para darles indicaciones para el cuidado en casa y también las vitaminas del bebé. Gracias. Muchas gracias. 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 Empacaré nuestras cosas. Maggie, ayúdame, por favor. Yo me encargo. Ordenemos un poco la habitación. Discúlpame. Sí, sí, sí. Mamá. Voy a pagar la cuenta. Volveré enseguida. Quizás tardes. No tomará mucho. Está bien. Ve. Ya vuelvo. Suegra. ¿Sí? ¿Podría sostener al bebé un momento? Es que quiero consultar al doctor sobre sus vacunas. Claro. No hay problema. Ven aquí, cariño. Ven con la abuela. Muchas gracias, suegra. ¿Dónde lo puedo encontrar? Hasta luego. Hasta luego. Links. Gracias. Gracias. Lino, ¿qué pasa? ¿Aún estás en el hospital? ¿En el hospital? Quizás hoy no pueda visitarla. Dime, ¿cómo está Jackie? Ella, de hecho, está mejor. ¿Sabes qué? No te preocupes por ella. La estamos cuidando muy bien. Muy bien, Chari. Gracias. Adiós. Lino, ¡ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Mi nieto! ¡Qué emoción! ¡Oh, miren! ¡Ya están llegando! ¡Bienvenido, Lino! ¡Sí, Jay! ¡Bienvenido, cariño! ¡Bienvenido! ¡Sí, Jay! ¡Sí, Jay! Voy a hacer un final de lo que te hablaba tarde. Tienes razón, Fe. Deberías regañarla cuando regrese. Ella nos ofendió completamente. ¡Paren! Lo están empeorando. ¿Tú viste lo que hizo? Ni siquiera me dejó ver al niño. ¿Ahora qué, Lino? Dolor. ¿Dejarán que haga lo que ella quiera? Lo hace a propósito. Fe, ya basta. Que no te moleste. ¿Bien? Pierdes el tiempo cada vez que peleas con ella. ¿Estás bien? De verdad que eres muy terca. El doctor te dijo que necesitabas descansar. ¿Eso lo entiendes? Por favor, Chari. Solo estoy avisándole a papá. ¿De qué estás hablando? Estoy segura que está bien. ¿Acaso olvidas quién es tu padre? Él es Mauro Montefalco. Bien, por favor. Solo una llamada. Y tú debes descansar. Te daré el teléfono justo después de llamarlo. Lo prometo. Tú debes descansar. Le diré al doctor acerca de esto. Hablando de estrés. ¿Qué haces aquí? Jackie, ¿cómo estás? Jackie, solo quiero saber cómo estás. Tuvimos una relación. ¿Qué quieres, Acey? ¿Por qué estás aquí? Quiero saber qué te pasó. ¿Dejarás sola a Jackie si respondemos tu pregunta? Chari, trato de hablar con mi esposa. Es. Jackie, por favor. Quiero tener una conversación decente contigo. Tuve un accidente mientras preparaba las piezas de la galería. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo recuerdo bien. Algo cayó sobre mí de repente. El proyector. Segura de que no había nadie más en el sitio. Hasta donde se... Todos ya se habían ido. ¿Por qué preguntas? Espera, tú sabes algo. Sabes algo, ¿verdad? Ya respondí tus preguntas. Ahora quiero descansar. Shu. Muy bien. Mi bebé, espérame aquí, ¿sí? ¿Un vestido de promoción? Bien. ¿Cuándo lo necesitas? ¿En serio? Oh, muy bien. ¿Pero tan pronto? Claro. No, hijo. Espera un minuto. Mamá está lavando ropa. Se ve muy bien. Necesito hacer un lavado más. Yo cuidaré a este juego. Espera un momento. Solo haz lo que tengas que hacer. Aquí vamos. A callar ahora. Sejota, la abuela Fete tiene. Está bien. De acuerdo. ¿Estás somnoliento? Tía Fete, ¿qué crees que haces? ¿Por qué haces que mi bebé siga llorando? ¿Qué dices? No hagas que él llore. Es solo un bebé. ¿Qué crees que estás haciendo? Déjalo tranquilo. Si estás molesta conmigo, está bien, pero no lo tomes con mi hijo. Tú debes estar loca. ¿Qué estás diciendo? Por favor, yo te estoy ayudando. ¿No lo ves que está llorando? Interrumpiste su sueño y ahora está llorando. Está llorando porque todavía estás gritando. Tú solo estás inventando historias para que ellos puedan escucharte. Por favor, tú eres quien está gritando. Escúchate. Yo no te pedí que tomaras a mi hijo. Tú solo lo cargaste. ¿Pueden parar ambas, por favor? Es su culpa. Sí. Es tu culpa. Tar, por favor, retíralos. Por favor, elijan el diseño y envíenmelo. Escojan la tela también. Hablaremos después. Vámonos. ¿De acuerdo? Vámonos. Muchas gracias. Bien. Ven conmigo. Hablemos. ¿Qué crees que haces? ¿Tratas de provocar problemas? Yo vi a Fe tomar a CJ porque el niño estaba llorando. ¿Por qué querías hacer parecer como si Fe lastimara a CJ y lo hiciera llorar? ¿Por qué? ¿Querías que los vecinos escucharan eso? No sé. ¿Pero tú crees que ellos creerían que Fe lastimaría a CJ? Solo estoy diciendo lo que vi. No le pedí que lo tomara y se puso a llorar. ¿Cómo sabré lo que hizo? Él estaba tranquilo mientras yo lavaba. Ella es tan entrometida. Ni siquiera es su hijo. Estás mintiendo. Eres una mentirosa. Jade. Vi todo con mis propios ojos. ¿Puedes ver esa gran ventana que está allá? Pude verlo todo. Pero, suegra, yo... ¿Qué más quieres? Ya hemos hecho todo por ti, Jade. Y te dimos todo lo que necesitabas. ¿No te das cuenta? ¿No es suficiente? ¿Acaso no es suficiente para ti? ¿Por qué? ¿Qué más quieres? ¿Acaso no ve que estoy actuando de esta manera solo por culpa de su hijo, Lino? Aguarde un momento. ¿Por qué está furiosa conmigo? Y nada más. ¿No ve que su hijo me trata como si yo fuera una basura? ¿Ah? Yo también estoy dando lo mejor de mí para cambiar las cosas que le hice. ¿Y qué hace él a cambio de todo, ah? Él no me da la mínima oportunidad de cambiar y solventar todo lo que yo le hice. Y creo que todos sabemos por qué es. Porque tiene una nueva mujer. Escucha. ¿Sabes qué, Jade? No te atrevas a decir eso nunca más. ¿Sabes qué? Creo que intentaste cambiar. Pero ya te rendiste. Puedo ver eso. Muy mal, Jade. Muy mal. Desperdiciaste todo. Ojalá hubieras sido capaz de cambiar de verdad. ¡Y lo hice! Mentira. Si Lino hubiera elegido... Él te habría apoyado... con dinero y vivirías en otra casa, sí, pero no lo hizo. Y en su lugar te dejó vivir en nuestra casa. ¿Por qué? Porque en el fondo él quería vivir contigo. Sé que mi hijo aún quiere a su familia unida. Es lo que él más deseaba. Él solo quería una razón para esforzarse. Y tenía fe en que cambiarías. ¿Pero qué le mostraste? Le mostraste que debería dejarte. Lo tiraste todo. Tú lo desechaste. Tú no cambiaste. Eres la misma Jade que lo engañó. Y creo que ahora eres peor que antes. ¿Es lo que piensa de mí? Bien. Denme a mi hijo. Esta casa está llena de gente entrometida. Hice que dejara de llorar. Descarada. ¡Demonios! ¡Que la tía Fi se ocupe de sus asuntos! Lo siento, hijo. ¡Adelante! ¡Júntense contra mí! No saben de lo que soy capaz. ¿Quién se cree que es? Abogado, ¿cómo podría tener la custodia única de mi hijo? A menos que el padre no sea apto o esté ausente, la corte normalmente estará a favor de la custodia compartida entre los padres. Abogado, no es que no quiera darle a mi esposo el derecho sobre mi hijo. Pero entre nosotros, las cosas son complicadas. Nuestra relación es inestable. Y su familia me odia. Así que, si termina en su cuidado, quizá no lo vea más. Esto tomará tiempo, señora Flores. Pero, si puede probar que el ambiente del padre es inseguro e inestable, entonces, la corte le podrá otorgar la custodia completa sobre su hijo. ¿El padre de la familia le enloquece? Sí puede probar que tiene tendencias abusivas hacia usted. Entonces, tendrá una oportunidad. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que tratas de hacer? Ella quería ayudarte. Fui Clara, les dije que me dejaran sola. ¿Llamas a eso a dialogar? Sí. ¿Ah? Solo intentaba ayudar. No importa lo que diga. Yo sé que no vas a creerme porque piensas que soy una mala persona. Pero, entonces, dime para qué me trajiste de vuelta. No me dejaste opción. ¿Oh, en serio? ¿Tú piensas que te quiero aquí? ¿Piensas que me gusta molestarme contigo? Lo hago por CJ, eso es todo. Te lo advierto. No más problemas. ¿Tú ya terminaste? ¿Tú ya terminaste? Ah, con todo gusto. Aliyye, ¿cómo estás? Sí, por allá. No puedo soportarlo. ¿Y a dónde vas? Me voy. No puedo seguir viendo a ese monstruo. ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! ¡Suéltame! Visité a Jackie en el hospital. Me cuesta mucho creer que lo que le pasó fue solamente un accidente. ¿Qué quieres decir? ¿No vas a preguntarme de qué estoy hablando? Parece que lo sabes. Será mejor que no sepa que tuviste que ver con eso, Aliyye. Dios mío. Ahora sí te preocupa tu exesposa, ¿no? Sí, yo la engañé. Pero nunca le puse una mano encima. Jackie no tiene nada que ver con lo que Mauro le hizo a tu familia. Así que déjala fuera de esto. ¿Qué demonios te pasa? ¿Te escuchas a ti mismo? Después de todo. Después de todo lo que hicimos, tienes el descaro de decirme eso. ¿Y ahora por qué diablos tienes peso de conciencia? Cual sea la razón, mejor para porque no te queda. Ey, Jackie es mi arma contra Lino. Así que apártate. Ella es mía. Y si me sigues menospreciando, escucha bien, no tienes idea de lo que soy capaz de hacer. No lo sé, tío. De verdad, ya no sé en qué más pensar. Si por mí fuera, Jade ya no viviría aquí. Fui acorralado en todo esto. Ella solo... causa muchos problemas y puede sentir la tensión. No sé qué hacer. Nadie logra descansar tranquilo y esto no está siendo saludable para nadie. El problema es que si saco a Jade de la casa, perderé a CJ y eso es lo que no quiero que ocurra. Es porque no sabemos qué trama Jade y tenemos que estar con ella. Así no podremos observarla. Lo importante es que Jade no huya y en su desesperación se lleve con ella a CJ. No vemos ningún problema en tus resultados de tomografías y rayos X. Eso significa que podrá ser dada de alta mañana, ¿está bien? Está bien, doctora. Gracias. De nada. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. ¿Escucharon eso? Mañana podré irme a mi casa. Bueno, ¡qué suerte! ¿Quién tiene suerte? Hola, Chari. ¡Barry! Hola. Justo a tiempo estamos hambrientos. Aquí hay comida. Comamos, traeré los platos. Aquí tienes. Bien, rápido. ¿Cómo estás? Estoy bien. Sí. Hola, Faiz. Hola, Jade. ¿Cómo estás llevando las cosas con Lino y su familia? ¿Acaso no te dije que dejaras de llamarme? ¿Sabes, Jade? Tú podrías estar en una casa bonita y bien acondicionada para ti sola, sin que haya cerca enemigos. Entiende que no tienes que forzarte a estar en ese lugar. ¿Olvidaste lo que el abogado dijo? Necesito probar que ellos acá nos tratan mal, a mi bebé y a mí, así que simplemente dejaré que pasen sobre mí. Veamos cómo reaccionan una vez que tome de nuevo a mi bebé y lo aleje de ellos. Bien como sea. Parece que sabes qué hacer, así que estás por tu cuenta. Tengo demasiado que hacer hoy. Entonces deja de molestarme. ¿Por qué no me lo dices a la cara la próxima vez que me pidas ayuda? Como desees. Cretino. Gracias por visitarme, Barry. Nosotros nos vamos. Está bien. Saldremos por un café. ¡Qué persistente! Barry también quiere un café. Ven con nosotros. Vamos. Cuídate, Barry. ¿Y ustedes dos? Disfruten la privacidad. Dios santo. Gracias, Ken. Un poco de paz y silencio. Así es. Lino, ¿cómo está CJ? ¿Ya fue dado de alta? Sí, está en casa. Qué bueno saberlo. Jackie, gracias. Por todo lo que has hecho por mi familia. Sobre todo cuando se llevaron a CJ. Vamos, Lino, ni lo menciones. Y lo siento mucho. Siempre terminas involucrada en mis problemas. Parece que solo... te traigo mala suerte. Lino, eso no es cierto. Lino, eso no es cierto. Yo pienso que... soy la razón de todo lo que sucede. Lino... Jay se enteró de que te seguía al aeropuerto. Se puso tan celosa... que hizo que huyera de tu casa. Y CJ se vio envuelto en eso. Esa es solo su forma de ser. Ella solo sabe huir de... las cosas. Es la solución a todos sus problemas. Hablamos con ella... mamá siempre la escucha. Y aún así no cambia. ¿Me entiendes? Lino, Jay aún es tu esposa. Ella tiene el derecho de sentirse celos. El derecho de sentirse herida... y asustada. Solo estamos casados en papel. ¿Qué pasa? Eso ya se acabó. Todo terminó cuando... descubrimos lo que hizo. Jackie... ¿Qué querías decirme? Solo admítelo. Tuviste algo que ver con lo que le pasó a Jackie. ¿Qué harás respecto a eso? ¿Sabes, Aliyah? Realmente no deberías mezclar vino con tus pastillas para dormir y antidepresivos. Dime, Jay. ¿Qué eran tú y Ace cuando se vean nuevamente? Fuiste muy lejos. Tú, desvergonzada... ¡Rosso! ¡Ya! ¡Ya me cansé de ti! ¡Vete! ¡Me llevo a mi hijo! ¿Qué pasa a llevarte a nadie? ¿Hola, Aliyah? ¿Ace? No les daré la custodia de mi bebé. Voy a hacer lo que sea. Si ellos quieren guerra, es justo lo que les daré. ¿Qué pasa a nadie. Amén. Gracias.